Jorge Gordillo Fernández y Canal J.F. presenta presentamos música de guatemala escuchemos con la marimba orquesta maderas que cantan una melodía de la guatemala antañona titulada loti this is radio kjg fn canal 102 fm transmitir los angeles area from the beautiful city of glendale california a 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 Gracias por ver el video.